¡Suscríbete! 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 ¡Allá aquí, en Oceans Bar! ¡Esgeme! ¡Suscríbete! ¡Alro! ¡Y μέze también, en la presentación! ¡View brutal! ¡Vico fuerte! ¡Ay tiene vida granddaughter, en pero no dos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hí! ¡Vamos a ver con los videos! ¡Suscríbete al canal! 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 We are now going to play this game here on the street from Wilson Park. We throw the coins and then depending on what Tyler calls, he says get a prize. We got this, we got it. Oh my gosh! I won! Yay! I won! I hope I remembered. Oh! Thank you so much! Ok, ahora estamos para la siguienteidad. Ya no me va a llegar a que no me hagan el dinero. Ok. Ok, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Oh, 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 oh. Okay, we're on the cable car. We're on the cable car. Going to the upper part of Ocean Park. Oh, oh. I'm so good at basketball. We'll see you at the top. We're here. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!